La arquitectura de hoy en día, ¿qué requisitos tienen que cumplir para en un futuro ser llamada arquitectura vernácula? A mí me parece que lo importante es que la arquitectura sea racional. Luego, el nombre que le pongamos, no, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? En absoluto, no, 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 pero no lo estamos haciendo porque tenemos una sociedad mal formada, tenemos unos políticos incompetentes, tenemos unos profesionales incompetentes, tenemos una educación para los profesionales que tienen que hacer el trabajo, que es lamentable. Entonces, sería mucho pedir que con esa base, de repente, saliese una cosa buena. Sí que es verdad que pienso en varios factores de evolución. O sea, yo creo que quedarnos literalmente en ese momento, ¿no?, en el que empezó a cambiar todo y que ahora identificamos como lo vernáculo, eso antiguo, es que ni se puede, ni se puede, ni se debe, yo creo, ¿no? Como las condiciones han cambiado, entonces es un intento que va a traer mucho fracaso y frustración. Los que trabajan hoy, lo que tienen es que hacer un aprendizaje conceptual de lo que fue la arquitectura de los artesanos. Yo tengo a mi hermano, llevaba 20 años trabajando en Canarias, en Ladur y estas historias, acaba de volver a casa y esta semana mismo pues se ha empezado a arreglar su casa familiar, nuestra casa familiar. Aquí estamos con cemento, ¿cómo le digo yo que vamos a arreglar el techo a vuestro estilo? ¿Cómo le convenzo que lleva 20 años a lo moderno, entre comillas? No le convenzas. El universo va avanzando, la civilización va avanzando, surgen nuevas cosas y siempre son distintas. Lo que hay que hacer es no abandonar todo, no tirar todo para sustituirlo por algo que no sepas que va a funcionar. ¿A qué se debe, dices alguna idea, a qué se debe esa forra de dos estrellas, nos alejos estrellados en este país? Esa pouca defensa dos muros que hay, na mayor parte dos, comparado por ejemplo con todas las da cornisa cantábrica. Sempre me chamo la atención. Nunca hubo una tradición de facer grandes aleiros en la arquitectura galega. Simplemente, tes un pequeño aleiro de pedra e a tella vai a cara exterior do aleiro de pedra. Pero cubre o muro nada máis, sale de centímetros, pero o muro queda exposto. O muro queda exposto, sí, claro. A auga. Sí, os muros eran de pedra e quedaban expostos a auga. Pero eso, por aforrar dos estrellas, no. No, porque nunca se fixa así. É un proceso histórico. E no proceso histórico non encontras outras solucións. E eu creo que outra é que, constructivamente, é unha complicación extra. É que é unha complicación extra. As maderas já, ou as cambias, ou já tens aí unha madera que fora, ten unhas temperaturas dentro outras, te genera algún problema, tens máis texas. Ou seja, eu creo que, a lo mejor, en algúns casos, pode ser esa tamén a resposta. Esta de, pues mira, lo doi ao revoco, que seque, protejo de outra maneira. Hai zonas en Galicia que sí que hai aleros, porque hai estruturas máis liseiras, hai estruturas máis, digamos, atacables pola madera, barrotillos, pola auga, barrotillo. Entón, aí sí que había aleros máis importantes, en propia Galicia. Senón, cando había pedra, pois non se ponía, non era a costumbre. Senón, cando había pedra, pois non se ponía, non era a costumbre.